Hola y bienvenidos una vez más a Aerocivil en 60 segundos, la información más importante de la entidad en un minuto. El próximo lunes se llevará a cabo la conferencia web sobre investigación de accidentes, eventos de seguridad operacional de control de tránsito aéreo, con el objetivo de presentar estudios de caso para fortalecer la seguridad operacional del país. Es el inicio de una serie de conferencias que realizaremos aproximadamente una vez por mes y que oportunamente les estaremos anunciando. Les repito la invitación para el próximo lunes 29 de marzo a las 14 horas. Pueden encontrar la información para inscribirse y para conectarse a través de TIPS en la página web de Aerocivil. Muchas gracias. El aeropuerto de Buenaventura Gerardo Tobar López ya estrenó la nueva instalación del servicio de salvamento y extinción de incendios SEI. Su administrador Eduardo Ley Mayor Delgado se lo cuenta a todos los seguidores de Aerocivil en 60 segundos. Ya tenemos nuestra máquina de bomberos y por tal motivo se hicieron unas inversiones muy sustanciales para la cubierta. Es algo histórico para Buenaventura porque hace más de 30 años no se tenía una máquina de bomberos de esta índole. Señores pasajeros, el grupo de atención al usuario de la Aeronáutica Civil les recuerda que cuando desee viajar con su mascota, se deben presentar los documentos exigidos cumpliendo los protocolos de la aerolínea y los requisitos según la raza, edad y tipo de mascota. Si el vuelo es internacional, anexar el certificado del ICA. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales arrobaarocivilcol en Twitter e Instagram y Aerocivil Colombia en Facebook.